¡Somos la familia Dedos! Papá Dedo, papá Dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mamá Dedo, mamá Dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano Dedo, hermano Dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana Dedo, hermana Dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebe Dedo, bebe Dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No nos vamos si no nos das Mejor tráelo ya Buenas nuevas para ti, donde quiera que estés Buenas nuevas en Navidad y en Año Nuevo también Una feliz Navidad, una muy feliz Navidad Una muy feliz Navidad y un Año Nuevo feliz Queremos té y desayuno, queremos té y desayuno, queremos té y desayuno Y tráelo ya Porque viene la Navidad, ya viene la Navidad Ya viene la Navidad, ya está por llegar Buenas nuevas a ti, donde quiera que estés Buenas nuevas en Navidad y en Año Nuevo también Una feliz Navidad, una muy feliz Navidad Una muy feliz Navidad y un Año Nuevo feliz Una feliz Navidad, una muy feliz Navidad Una muy feliz Navidad y un Año Nuevo feliz Es un día de alegría y de felicidad Hey, cascapel, cascapel, tra la 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 Es un día de alegría y de felicidad Por la nieve voy en un trineo de verdad Cantando y riendo, cantando y riendo de felicidad Un lindo cascapel que la cola va a llevar Mi caballo está feliz por la Navidad Cascapel, cascapel, tra la 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 Es un día de alegría y de felicidad Hey, cascapel, cascapel, tra la 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 Es un día de alegría y de felicidad Hace un día o dos, pensé ir a pasear Y un acompañante me vino a acompañar El caballo iba muy bien, la mala suerte apareció Y así tan de sorpresa el pobre resbaló Oh, cascapel, cascapel, tra la 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 Es un día de alegría y de felicidad Hey, cascapel, cascapel, tra la 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 Es un día de alegría y de felicidad La tierra blanca está y la puedes disfrutar Salgan todos juntos esta noche a cantar Un caballo buscarás que veloz puede avanzar Ponlo al frente del trineo y se empieza a deslizar Oh, cascapel, cascapel, tra la 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 Es un día de alegría y de felicidad Hey, cascapel, cascapel, tra la 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 Es un día de alegría y de felicidad Copito de nieve Copito de nieve Que caes desde el cielo Sobre mi cabeza Copito de nieve Copito de nieve Copito de nieve Que caes desde el cielo Sobre mi nariz Copito de nieve 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 Que caes desde el cielo Caes en mis manos Copito de nieve Copito de nieve Copito de nieve, copito de nieve Que caes desde el cielo, caes en mis pies Copito de nieve Yo digo hola, muy contento, saludo a la gente que me encuentro Yo digo hola, muy contento, saludo a la gente que me encuentro A veces me paro y hablamos los dos Y cuando acabamos decimos adiós ¿Qué tal es un saludo que suelo usar? Después también digo ¿cómo estás? ¿Qué tal es un saludo que suelo usar? Después también digo ¿cómo estás? Me gusta saludar con un ¿qué tal? Y cuando nos vamos, adiós, nada más Yo digo hola, muy contento, saludo a la gente que me encuentro Yo digo hola, muy contento, saludo a la gente que me encuentro A veces me paro y hablamos los dos Y cuando acabamos decimos adiós Johnny, Johnny, ¿qué estás haciendo? Johnny, Johnny, sí papá Comiendo azúcar, no papá Comiendo azúcar, no papá Estás mintiendo, no papá Abre la boca, ja, ja, ja Johnny, ¿qué estás haciendo? Johnny, Johnny, sí papá Comiendo azúcar, no papá Estás mintiendo, no papá Abre la boca, ja, ja, ja Tic, toc, tic Tic, toc, tic Jicori, dicori, doc La rata subió al reloj La una marcó La rata bajó Jicori, dicori, doc Jicori, dicori, doc La rata subió al reloj Las dos marcó La rata huyó Jicori, dicori, doc Jicori, dicori, doc La rata subió al reloj Las tres marcó La rata escapó Jicori, dicori, doc Tic toc Tic Tic toc Hickory dickory dog La rata subió al reloj Las 4 marcó La rata corrió Hickory dickory dog Hickory dickory dog La rata subió al reloj Las 5 marcó La rata gritó Hickory dickory dog Hickory dickory dog La rata subió al reloj, las seis marcó, la rata chilló, hícorí, dícorí, doc Tic, toc, tic, tíc, toc, tic, hícorí, dícorí, doc La rata subió al reloj, las siete marcó, ocho, nueve, diez, once Hícorí, dícorí, doc, hícorí, dícorí, doc La rata subió al reloj, las doce marcó, la rata partió Jicoridicoridoc, jicoridicoridoc Te asusto dijo el reloj, me temo que si me voy de aquí Jicoridicoridoc, tic, 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 jicoridicoridoc La rata subió al reloj, la una marcó, la rata bajó Jicoridicoridoc Abre tus brazos y da unas vueltas Canta conmigo la canción de los planetas Abre tus brazos y da unas vueltas Canta conmigo la canción de los planetas Ahí está Mercurio, tan cerquita del sol Ese de ahí es Venus, brilla cubierto de nubes Gira y gira, gira y gira Gira y gira, gira y gira Es la tierra, mares y selvas, cordilleras y desiertos Y ahí aparte está Marte, es rojo tan cerca de ti Gira y gira, gira y gira Gira y gira, gira y gira Mira allí es Júpiter, es el más grandullón El próximo es Saturno con un anillo alrededor Gira y gira, gira y gira Gira y gira, gira y gira Gira y gira Y allá Neptuno con trece lunas Tan, tan, tan lejos del sol Abre tus brazos y da unas vueltas Canta conmigo la canción de los planetas Abre tus brazos y da unas vueltas Canta conmigo la canción de los planetas Mi manzana es roja El cielo es azul, azul La hierba es verde Y el sol amarillo Tantos colores alrededor Míralos en torno a ti 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 Míralos en torno a ti Mi manzana es roja Roja El cielo es azul, azul Roja La hierba es verde Y el sol amarillo Tantos colores alrededor Míralos en torno a ti Tantos colores alrededor Míralos en torno a ti Míralos en torno a ti La nieve es blanca Y la tetera Y la tetera negra Y la tetera negra La calabaza naranja Y mi lengua rosa Rosa Tantos colores alrededor Míralos en torno a ti Tantos colores alrededor Míralos en torno a ti Míralos en torno a ti En la granja de McDonald's E-I-E-I-O Han llegado cinco pollos E-I-E-I-O Con un pipí aquí Pipí allí Pipí, pipí Todos hacen pipí En la granja de McDonald's E-I-E-I-O En la granja de McDonald's E-I-E-I-O E-I-E-I-O Han llegado cinco patos E-I-E-I-E-I-O E-I-E-I-O Con un oink aquí Oink allí Oink, oink Todos hacen oink, oink En la granja de McDonald's E-I-E-I-I-O En la granja de McDonald's E-I-E-I-I-E-I-O En la granja de McDonald's Han llegado cinco vacas E-I-E-I-I-O Con un mu aquí Mu allí Mu, mu En la granja de McDonald's, i-i-i-i-o. En la granja de McDonald's, i-i-i-i-o. Han llegado unos perritos, i-i-i-i-o. Con un wow aquí, un wow allí, wow, wow. Todos hacen wow, wow. En la granja de McDonald's, i-i-i-i-o. En la granja de McDonald's, i-i-i-i-o. Han llegado cinco burros, i-i-i-i-o. Con un hi-ha aquí, hi-ha allí, hi-ha. Todos hacen hi-ha. En la granja de McDonald's, i-i-i-i-o. ¿A qué jugaremos hoy? El escondite es genial. Cuento hasta diez y os escondéis, prometo no mirar. Estéis o no estéis, yo os buscaré. Os buscaré, os buscaré. Estéis o no estéis, yo os buscaré. Y a todos os encontraré. Aquí estás, aquí estás, escondida atrás del muro. Eres el último al que encontré. Ahora te la ligas tú. Estéis o no estéis, yo os buscaré. Os buscaré, os buscaré. Estéis o no estéis, yo os buscaré. Y a todos os encontraré. ¿A qué jugaremos hoy? El escondite es genial. Cuento hasta diez y os escondéis. Prometo no mirar. Estéis o no estéis, yo os buscaré. Os buscaré, os buscaré. Estéis o no estéis, yo os buscaré. Y a todos os encontraré.